Bajo la conducción de Maxine Goodside y Pepillo Origel, se llevó a cabo la presentación oficial del melodrama que será estrenado el próximo lunes a las 19.15 horas por el canal de las estrellas, A que no me dejas. Sus protagonistas, Camila Sodi y Osvaldo Benavides, así hablaron del proyecto. Estamos todos muy contentos que ya finalmente van a poder ver en lo que hemos estado trabajando durante ya casi tres meses. Tres meses de sufrir en Cancún. De sufrir en Cancún y de sufrir en ocasiones. No, es un trabajo que requiere que te guste mucho para hacerlo y es el caso, ¿no? Este trabajo es para ustedes, para que lo disfruten, para que se ríen, para que lloren y para que se zafen un poquito de la vida diaria y se metan con nosotros al cuento que estamos contándoles. Leti Calderón llegó hasta el foro 8 de Televisa San Ángel, acompañada de sus hijos y de su padre. La actriz, quien interpretará a Inés Murat, asegura que después de más de 30 años de trabajo, no se preocupa por un crédito. A partir de que nacieron mis hijos, sí ya pongo una condición y es que me den tiempo para estar con mis hijos. Y si algo les pasa, pues no sé qué estemos haciendo, pero si yo tengo que estar, esperamos que no pase, pero si yo tengo que estar con ellos, me voy. A que no me dejas, producida por Carlos Moreno, apuesta por nuevos rostros en sus roles estelares. Así como la empresa apuesta por nosotros, pues nos toca a nosotros apostarle por la empresa, ¿no? Y estamos entregándolo todo y estamos dando unas cosas que hasta los técnicos nos han dicho, órale, órale, no nos había tocado esto. Y digo, yes. Odiseo Vichir realizará una participación especial en la que nos hará reflexionar. Es una llamada de atención muy fuerte para no descuidar la comunicación que es importante conservar con quienes no pueden escuchar perfectamente, pero sí pueden comunicarse. Tenemos que hacer el esfuerzo de comunicarnos con ellos. Laura Carmine está de regreso y será la hermana de la protagonista, Camila Zodic. Una hermana a la que odia, aunque en la vida real asegura hay buena relación y parecido. Mucho, la verdad que sí, o sea, decimos ahí sí podremos parecer hermanas. Y ella sí en los ojos. Pero sí, la verdad que nos llevamos increíble aquí, todos estamos muy centrados en el trabajo. Por su parte, Lizeth trabajará de nuevo con el productor Carlos Moreno y aclaró, está soltera. Yo no voy a tener ningún empacho en decir que estoy enamorada cuando esté enamorada. Entonces, hoy por hoy disfruto a mi hija, mi trabajo y mi espacio y soy una mujer feliz y plena. El que sí está enamorado es Marcos Ornelas, aunque aún no tiene una relación con la actriz Ariane Díaz. Vamos en lo mismo, sigo saliendo con una mujer hermosa, linda y que me cae muy bien y que la quiero mucho. ¿Es Ariane? Así es. Alejandra Barros, Alfredo Adame, Florencia Desarachos, Salvador Sterbón y Moisés Arismendi son parte del elenco que darán vida a cada uno de los personajes de la nueva versión de Amor en Silencio. Televisa Espectáculos, Erika González.